Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, Gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y hoy es domingo. Este capítulo es en semidirecto porque, bueno, pues la verdad es que iba a subir hoy Sneak Peek 2, un resumen de la actualización, si salía algo nuevo, pero es que sí, a las 6 y 20 he estado viendo el directo de Álvaro, como yo creo que todo el mundo quiere jugar al Clash of Clans, y nos ha sorprendido con un clipbite Supercell, con un nada nuevo, únicamente nos ha hecho aquí una guerra entre solteros contracasados y con los Reyes 45, globos y tal, así que realmente, pues bueno, pues digo, bueno, pues no pasa nada. Pues voy a grabar un capítulo rápido de algo que ha pasado este fin de semana, que es que es brutal, ¿vale? Y es que son dos capítulos que os voy a sacar, ¿vale? Lo he titulado Aldeas de Ingeniería y la Guerra Más Guarra, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque he tenido dos casos, o hemos tenido dos casos curiosos. Bueno, pues en este caso yo he tenido dos casos curiosos, pues con mis dos cuentas, al final. ¿Cómo es esto? Bueno, pues esto es que en una guerra, ¿vale? Donde estoy con Lalo, ¿vale? Que me invitaron los amigos de Brazo Amigo 516, me invitaron a una guerra con ellos, ¿vale? Entonces, accedí, vine a ver la guerra, dije, venga va, yo voy con Lalo, voy con mi TH9, ¿vale? Y hacemos la guerra. Todo fenomenal, maravilloso, lanzan guerra, nos sale una guerra, nos salen chinos, y resulta, resulta que, yo pensaba que esto ya había acabado, yo pensaba que esto ya no se daba en Clash of Clans, y la verdad que todo el clan nos hemos quedado con cara de tontos y con cara de más, de querer más, ¿vale? Y total, que nos ha tocado un clan chino, ¿vale? Un clan chino nivel 9, donde todas y cada una de las aldeas presentaban este aspecto. Es decir, todas las aldeas, ahora os lo vais a ver, todas las aldeas regalaban un pleno, ¿vale? ¿Y qué es lo que se supone que quieren con esto? Bueno, pues lo que se supone que quieren con esto es que tú le dejes dos ayuntamientos arriba, la aldea 1 y 2 desmontada, ¿vale? Ellos te regalan las tres estrellas, te regalan la guerra, te regalan la experiencia, te regalan el... pero a cambio quieren el ayuntamiento gratis arriba, en la 1 y la 2, ¿vale? Para ellos sacar botín y ya está, nada más. O sea, esto me parece una cochinada, me parece la aldea, la guerra más guarra. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo pues me la regalan, pero es que yo quiero, yo juego a ganar realmente, yo quiero ganar la guerra, que haya tensión, que haya... fijaros que las paso todas, ¿eh? Que haya... mira, este es equivocado. Que haya realmente pues algo ahí, un poquito de chicha, un poquito de diversión, ¿vale? Total. ¿Qué pasó? Pues que al final decidimos atacar al espejo y atacar la aldea 1, ¿vale? Porque lo vais a ver ahora, bueno, pues las 50 son así, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué la...? Pues porque al final atacábamos cada uno al espejo y a la aldea 1. Ha sido una perfecta, lógicamente, y bueno, pues aquí tenéis hasta la 1, no la regalaban ni más. ¿Problema? Pues que el problema ha venido de que esta gente suele poner en la descripción que, por favor, ta, 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 ta. ¿Qué pasa? Que la han puesto en chino los bobos. Entonces no hemos entendido ni un pijo, o a lo mejor pensamos, pensamos que ahí pone por favor dejarnos una aldea y os regalamos la guerra. No sabemos lo que pone, ¿por qué chino? Con lo cual realmente los chinos han salido calentitos. Ni han podido coger bonus, ni nada de nada. Lo que no entiendo es cómo han ganado 72 guerras. Bueno, esto lo anecdótico, la pena. Esto sí que realmente me gustaría que lo solucionara Supercell. Jope, yo quiero una guerra, quiero batalla. Si te sale esto, tío, no sé. En fin, qué pena, qué vergüenza. Bueno, da igual. Esto por un lado. Por otro lado, que sé que es por lo que habéis venido, aldeas de ingeniería. Vale, en otra guerra, aparte, por eso estoy reabriendo otra vez, ¿vale? Voy a abrir Mr. Luis, que la tengo en guerra. Y por otro lado, tengo a Mr. Luis en una guerra, como ya sabéis, en Cox Senior, ¿vale? Que es el clan donde últimamente hacemos guerra y que tenemos una racha de 30 victorias seguidas. Racha abierta todavía, ¿vale? Bueno, pues tenemos una guerra abierta, ¿vale? Que es hoy, que empezará dentro de un rato y nos ha tocado contra un clan chino. Y aquí, otra vez. Y aquí... Es donde vamos a ver qué son las aldeas de ingeniería. Bueno, ¿y qué son las aldeas de ingeniería? Pues fijaros, estas somos nosotros. Nosotros batallamos con 10 ayuntamientos 11, con 10, 9, 8, ¿vale? En fin, con nuestros ataques, ¿vale? Entonces, ¿qué es una aldea de ingeniería? Pues fijaros, aldea de ellos número 50, TH8. Aldea de ellos número 49, TH8. Aldea de ellos número 48, TH11. Y al abrir el TH11, aquí tenemos la aldea de ingeniería. ¿Esto qué se supone? Pues se supone que al final realmente ellos solo tienen una defensa. Vamos a hacerle un pleno a la primera. Pero nosotros... Nosotros, perdón, le vamos a hacer un pleno a la primera. Pero ellos... Él va a tener dos ataques muy potentes porque tiene las tropas. Y reyes y centinela. Con lo cual va a poder realmente tirar dos ataques muy por encima de lo que ellos están, ¿vale? Es decir, puede atacar, por ejemplo, me invento a la aldea 1 y a la aldea 2. Sacarle dos estrellas cada uno. Ya las ha cerrado en principio. A no ser que tengan algún pleno, ¿vale? Con lo cual, él ha cerrado dos aldeas y nosotros hemos cerrado una gratis. ¿Es feo? Pues sí, me parece feo. Me parece muy feo. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Fijaros que tiene THs 9 por debajo de calidad. Son 8.5 pero muy bajos, ¿vale? Y me parece muy feo. Me parece feo porque además luego tienen muchos ayuntamientos 11 más que nosotros. No lloramos porque al final realmente nosotros pues tenemos la capacidad y la sabiduría de poderles ganar sin ningún problema. A estos chinitos ingenieros la guerra. Creo que tenemos el potencial y que, de hecho, creo que vamos a ganar. Pero esto sí que es lo que debiera de tocar Supercell. ¿Es justo? ¿Es válido? ¿Es fair play? ¿Es más? Bueno, vamos a ver. ¿Poderse se puede hacer? ¿Por qué no? Bueno, tú subes tu aldea como te dé la gana. Está claro que, bueno, pues que se puede hacer, lógicamente, ¿vale? Que se debiera permitir, bueno, yo creo que Supercell debiera de hacer de alguna manera, pues, cambiar un matchmaking para intentar evitarlo, ¿vale? Por cierto, muchos de vosotros me preguntaréis, oye, ¿y los pesos? ¿Cómo se hace una aldea de ingeniería? Y más, 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 ya ha habido aquí en este canal un buen capítulo donde incluso os ponía los pesos de las defensas, por si alguien quería saber algo más, ¿vale? Que, de hecho, está aquí, que es esto, ¿vale? Cada vez que cambiáis de más, ¿vale? El título del capítulo especial de Ayuntamientos.5.11 os lo dejaré en la descripción por si queréis echarle un ojo. Y, bueno, pues, vamos a ver. Es decir, cada uno puede subirlo. Es decir, esto se puede hacer. No es ninguna trampa. No es ninguna... Es decir, es una posibilidad que se puede hacer y que te permite el juego. Tú puedes subir tu ayuntamiento como quieras. Ahora, que es un poquito ventajoso, sí. Pero es que eso realmente no depende de nosotros. Nosotros, al final, echan la ley, echan la trampa. Y yo creo que el jugador es lícito que lo pueda hacer o no. A mí no me gusta. Yo, particularmente, a mí no me gusta. Pero, oye, me toca enfrentarme contra ellos cuando me enfrento y punto, ¿vale? Ahora, yo creo que Supercell, sí, como regulador del juego, debiera de hacer algo contra esto, ¿vale? Cambiar el matchmaking, que vuelva a ser ayuntamientos contra ayuntamientos, porque no por pesos o cambiar los pesos. No lo sé, porque al final, realmente, en este caso, sí hay una gran ventaja. Esto se llamaría un... Bueno, esto es un 9.1, un 11.1, no lo sé. Bueno, un 1.11. Porque, a ver, una cosa es que realmente tú subas, pases de 9 a 10 con los reyes al 30. Y antes de poner las dos ballestas, subas los campamentos y subas, perdón, antes de poner las infernos, subas los campamentos, subas los reyes. Es decir, puedes subir más o menos, a priori, como tú crees conveniente, subirlo. Primero a las tropas o tal. Eso, vale. Los puntos 5 no lo veo tan mal. Al final, realmente, es una manera de subir un ayuntamiento totalmente lícita. Es decir, vamos a ver, yo tengo un 8, paso un 9. Pues antes de poner las ballestas, voy a subir los campamentos, las minas, los extractores, los muros, los reyes, las tropas. No todas las que utilizo. Eso es normal. Realmente, tampoco creo que haya mucho problema, porque realmente lo que estás haciendo es subir de una manera lógica tu ayuntamiento. Ahora, hacerte un aldea desde abajo, solo subiendo reyes, sin muros, sin nada de nada, me parece realmente, pues, pobre. Me parece, más que pobre, me parece una putada. Es decir, esto me parece que es desventaja ante un clan contrario. Y esto me parece que no es que sea fair play. Esto es realmente engañarse a sigo mismo, porque al final, realmente, esto es para que te salga, no sea guerra más fácil, sino para tener ventaja sobre una guerra, con lo cual, realmente, ya no entra en juego el matchmaking. Juega realmente lo que tú haces con tu aldea. Así que me parece que esto está, o debiera de intentar arreglarlo Supercell. Así que, hacemos resumen. Guerra más guarra. Fijaros, qué pena. Una guerra contra... Qué pena. Y luego, encima, una aldea de ingeniería, o aldeas de ingeniería en la guerra de Cox Senior. Una pena. Espero que os haya gustado. Os dejo en la descripción los links de cómo hacer un ayuntamiento .5.11. Por si queréis, echarle un vistazo y si sirve. Espero que Supercell haga algo en esta actualización. Y el matchmaking, en este sentido, lo cambie. Y sin más, me despido. Darle a like, compartir y dejarme en comentarios cosillas. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós! Este es tu canal. YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrecias avanzadas. Entre miles ya que espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.